El cabecero que pedí hace un par de meses, lo pedí en Due Home, no sé si lo recordáis pero os pregunté si era mejor cogerlo en blanco o en negro y al final me decanté por el blanco y he de decir que me lleva a una grata sorpresa porque yo pensaba que iba a ser blanco como la pared y como que no iba a tener nada de contraste y tal y es un blanco roto, si lo podéis apreciar es así como de polipiel y la verdad que es súper cómodo, yo tenía la duda porque pensaba que iba a ser bastante más duro pero la verdad es que es comodísimo y luego también me cogí las mesitas de noche, yo me cogí esta en concreto que ahora os voy a poner las referencias porque tenía tres cajones y yo las quería que fueran súper amplias y aparte también las cogí porque traían las patas en color beige y combinaba un poco con lo que era la decoración así del cuarto, así que ahora os lo pongo Que sepáis que Due Home me ha dado un código de descuento donde vais a tener el 16% de descuento en toda la web de Due Home Ahora os voy a poner por aquí las dos fotos tanto del cabecero como las mesitas de noche por si os sirve de referencia y el código es FAMILIA16 así que os dejo por aquí el código y el link ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!